Necesito ayuda, hay alguien, quien sea, pero ayúdenme, voy a pasar, con su permiso o no aquí voy. Una tiesa, a ver qué es esto, que tienes en las manos chiquis, parece que está aferrada a esta palanca, entonces quiere decir que abre algo o activa algo, no sé pero ya suelta no niña, muerta ya no te sirve esto, mírala, no la quiere soltar, está bien aferrada a la palanca, me pregunto si será más fácil hacer esto o conseguir unas tijeras y cortarlos de una vez, para así ahorrar tiempo. Al fin hasta que lo sueltas, entonces veamos, unas vueltas por aquí y listo, oh mira una llave, que buena suerte, me imagino que debe abrir la puerta que está aquí adelante, excelente, sigamos con nuestro camino, sigamos a ver qué encontramos, pero qué es esto, madre mía, son como unos zombies, pero no a la vez entonces para abreviar, los llamaremos venezolanos, bueno no, mejor no muertos porque hasta en eso se enojan o que los llamen difuntos activos, ya me vale madres, los llamo como quiero, pero hay que tener cuidado, estos son muy perceptivos al ruido, como la película esa de un lugar en silencio, entonces me escondo en la hierba alta, y me voy así bien sensualmente despacito sin hacer ruido y pasar de ellos, oh vaya no hay salida, eso quiere decir que tengo que jugar a las traes con ellos, entonces los distraigo salto por esa malera y me voy y echo la chingada, si me parece un buen plan. Oiga compadre vamos a darle en la madre a ese niño, vos ahora donde se fue el chamaco, ya se nos peló, regresemos a terminar de comer. Es mi momento, me presento, aprovechamos y nos vamos sensualmente agachados, y ahora si correle gordo correle, guaaaaa, corrale compadre, que se nos va a escapar el chamaco este, y aquí ya se puso dura la situación, como tan venezolano, bueno no, se puso como la economía argentina, bueno tampoco, bueno ya está difícil, ya no me voy a meter en problemas, entonces hay que volver a aplicar la misma práctica, nos vamos a la hierba alta, esperamos el momento justo para salir como gallina sin cabeza y pelarnos de aquí, o quizás no, vamos seguir avanzando así, paso a paso y tu suave suavecito, ándele así merengues, un poco más, esperemos que ninguno de estos muertos de hambre nos llegue a ver, y eso es todo, pensé que sería un poco más difícil, pero me dejé llevar por el momento, hay que hacerla de emoción, parece que este patio está despejado, menos mal, sentía que las alginas se me subían a la garganta, pero no son las alginas. Investiguemos que hay por aquí, espero y sea un atajo, maldición, otra casa que les quitan la luz, maldito centro de luz y fuerza, te maldigo, no entiendo estos grafitis, no soy de este barrio, mejor busquemos algo más que sea de utilidad, y no rayones en las paredes, voy a ver en esta mesa de al fondo, o miren otro cuento, valganidades, a ver veamos de qué trata, o vaya, es con quien me acabo de enfrentar, la que le clave. Digo a quien la apuñale cien veces para obtener mi logro, básicamente dice, que esta piba venía en las noches al pueblo, y atraía de forma sexualmente a los hombres y ya no regresaban, se cansaron y buscaron a mujeres que se parecieran porque las acusaban de brujería, las terminaban sacando del servidor pero aún así varios hombres eran secuestrados, hasta que tomaron medidas tan estúpidas y quemaron el bosque con tal de que saliera de su escondite la dama, todos se volvieron locos que hubo una batalla campal de todos contra todos y varios se terminaron saliendo del servidor, y cinco hombres fuertes viriles y machos salieron a confrontarla, aunque fue en vano, los cinco perdieron, la maldita era multicambiaformas, una camaleona, básicamente, y él a razón de porque tenía varios totems, todos ellos fueron víctimas de la camaleona. Vaya gato todo inútil, yo fui el único que se la pudo chingar, muajajaja, pobres pellejos, cuantas personas dadas de baja y fui el único quien se la chingo, bueno sigamos. No, ya valió madre. Ahora sí está complicado, pero veamos si me sale, lo primero que vamos a hacer es caer bien despacito para no hacer ruido, luego nos vamos así sin prisa, a la hierba alta, y seguimos porque vamos a cruzar del otro lado, y una vez que lleguemos al otro lado, de la calle me refiero, no es Estados Unidos, ni el más allá y mucho menos del lado G, así que todos tranquilos, tetas tensadas, contengan la respiración, porque ahora los atraemos bien machín, dejando que se dejen caer en manada, y una vez esto, saltamos por este bloque de madera, y llegamos al otro lado del precipicio, síganme tontos. Todos a por el chamaco, corran antes de que se escape, cuidado con el hoyo, ah 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 ah. ah 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 ah. Me caí de por mendejo, me pinche mendejo, pinche mendejo. ¡Eh! Para que aprendan, soy la mera mera verga, y si quieren más me avisan, muajajajaja. Eso fue divertido, espero y sea más fácil seguir más adelante, bueno bueno, este lugar aparte de estar abandonado, está infestado de checitos. ¡Y a mí me de carol! Fruta madre, espero y no se pongan a cocinar, mendigas musarañas, algo me dice que voy a tener que pasar por ese entraño, pero como somos la mera reat, o reata en español, vamos a aparecer ahí en un parpadeo, magia, agia por el culo de la encajía, fuera de aquí aves de mar salada, que ustedes estorban, bien, hemos llegado a una casa, y no sé por qué me da la impresión de que otra vez tenemos que volver a cocinar pa' desbloquear la puerta porque está bajo un hechizo, a huevo, le atiné, pero bueno, solo hay que aprenderse los símbolos, y pasaremos al otro lado, así que manos a la obra. Vamos pero en chinga padre, tenemos que encontrar esos ingredientes, y hoy me siento afortunado, siendo que puedo cocinar gracias a las enseñanzas del chef Gusteau, el mejor chef de Francia y el master de Remy, a huevo esa rata puede hacer lo que se le dé la gana, ya solo falta un ingrediente, listo con esto serían todos, entonces ahora procedemos a cocinar. Chachico mula, partas de mula, así de fea eres tú, jajaja. Listo y ahora para la puerta, toma tu bar mis puertas. Mierda, otra combinación, bueno ni Pedro dijo Alfredo, sigamos con la receta, a ver a ver, déjenmela aprendo, como parece pelos del sobaco, no sabes ni por dónde van y están más revueltos que un bepito en el desayuno. Madre mía, ahora si me la dejaron bien complicada, es que hay más de 4 símbolos encimados, eso ya no es geométrico, es orgía de figuras, no puede ser, ellos tienen más problemas que yo, por eso nadie los entiende, pero a ver, yo juro y perjuro haber visto esa figura en una de estas mesas, maldición Rick, odio tener una capacidad tan pequeña de recordar las cosas, creo que tengo que ver al doctor, pero no hay tiempo para una revisión, así que sigamos, ya con esto tenemos todo. Ahora si sombra aquí, sombra allá maquillate, un espejo de cristal, a ver a ver, ahora si puerta déjese creer, eso es todo chingaos, solo te hacía falta cariñitos de verdad, pero después vengo a ponerte barnis del bueno chiquita, pero primero tengo que salir de aquí, así que no me olvides nena, volveré por ti, ay esos amores de verano no duran ni madres, pero bueno ya sigamos con la aventura. Me parece que hay que ir para arriba, arriba, para abajo, bajo, pinches canciones todas estúpidas, me cae, pero bueno, como no hay donde ir, vayamos a esta casa, a ver que podemos robar, digo digo tomar prestado a largo plazo. Vaya, una maqueta del pueblo, pura gente sin que hacer, y esto parece ser un faro, quiero creer eso, oh miren una llave, me pregunto que misterios de para esta llave, será la llave de la billetera de Michael, o para abrir el sarcófago del rey de Tutankamote, bueno sea lo que sea, abre algo, de solo verme me doy miedo. Pero bueno sigamos, siento que esta llave abre una de las puertas que están hacia abajo, vayamos a comprobar si es cierto, Anuma, si es cierto, los misterios de esta llave valen pura batillonga. Bien ahora que hacer la de chapcomarango, súpate tu mango, nos movemos bien sensualmente sobre esta red de pescar, y hay que afinarle si no, me rompo toda mi mouse y no queremos eso verdad, hay que calcular el peso de la masa dividida sobre mis pedos y epale, bien ya cruzamos esto, y ahora que hay que bajar esta cosa y usarla para subir, madre mía, a esta palanca le hace falta aceite, porque le cuesta uno y la mitad del otro, vamos maldita cosa déjese querer, debí traer un poco de aceite de la cocina, para que resbale bien sabroso, porque ya también me duele la mano de solo girar esto, creo que ya quedo y ahora si nos trepamos con todas las ganas del mundo y subo subo, súbete a mi tubo tubo, que rico el tubo, muajajaja, soy capaz de ponerme un billetote yo solo, me cae que si, bien, ya casi llegamos hasta arriba, un poco más, bien y ahora no se por donde aventarme, hijo de mano, no se donde aterrizar las malditas, será por aquí, no aquí no, y si mejor por aquí, no se, parezco un gusano retorciéndome, que sea lo que el señor quiera, gracias señor me has mirado a los ojos y vámonos de aquí, que ya me cansé de hacer el ridículo, bien, yo digo que ahora vámonos pero en chingar padre, vamos a aplicar la de violinista en el tejado, no traigo violín, pero si ando en el tejado, menuda estupidez, pero bueno crucemos esto rápido, como ese corredor de la formula 1, y no me refiero a la leche en polvo, ¡Soy! ¡Francesco! ¡Fina! ¡Auch! ¡Qué buen madrazo me acabo de acomodar, no me salió como yo quería, pero bueno, ni modo será para la otra, por lo mientras veamos que hay en esta cabaña, solo polvo y suciedad, y hablando de suciedad, a ver amigo, la siesta ya ha terminado, es hora de levantarse, bello durmiente, aaaah, como pesa el canijo este, es hora de ponerse a dieta gordito, desde hoy nada de chetos, ok, o vaya, que tienes en las manos, será mejor que coperes y no quieres que te arranque esos dedos y te los meta por donde no te llega el sol, así que, se bueno y afloja, un poquito más, ya casi, solo un poco más, y presto, tenemos una llave. De acuerdo, es hora de salir de este sitio, que huele a traste, y a traste huele, por lo menos un poco de aire fresco, bien debemos continuar. Oh diablos, aún escucho a esos no muertos, es hora de correr. ¡Corre perra, corre! Por los pelos de una rana calva, eso estuvo cerca. Bien, es hora de seguir caminando, yo creo que ya debo de llegar casi al faro, siento que alguien me está observando en esa ventana, y no para de ser un fisgón, a ver capullo deja de verme o te demando, oh pero que es esto, será una puerta de la dimensión con sida, digo digo desconocida, ah no, es solo una mesa, bien es hora de empujar, de acuerdo no me fallen músculos, aquí hace más falta maña que fuerza, y listo, una mesa menos que estorba, oh vaya, a lo lejos puedo ver una iglesia, bien es hora de apurarse, debo de confesarme que me he robado las cremas y las leches de los restaurantes, admítanlo ustedes también han pecado, y deben confesarse ante el señor, maldición lo que faltaba un establo abandonado, señor productor, nos podemos saltar esta parte, sí, muchas gracias y ahora si teletransportación. Magia agia por el culo te la encanjía, de acuerdo sigamos más adelante, ya solo cruzamos esta casa y debemos de llegar directamente a la iglesia, buenas buenas, hay tamales, tamales oaxaqueños, hay canijo, porque están colgadas esas señoras, que les pasó, acaso las dejaron colgadas, largate chamaco, solo te faltaron tus zapatos y tu peluca, menudo payaso, deja que me varte para meterte unos putazos, tranquilas chicas, solo era una broma, no aguanta nada, ahí se ven bolas de chifladas, hay repilense la cuca, ches viejas amargadas, bueno por fin, hemos llegado a la casa del señor, aquí debemos de guardar respeto, pero como soy pinche hereje a la vertebra, vamos a hacer desmadre, total ya estoy condenado por robar esa azúcar y leches de los restaurantes, perdona mi hostia, le pueden poner cajeta, es que no sabe a mi madre. Por lo visto la misalchicha ha terminado, bueno, no recibiré hostia, y por lo mientras vamos a inspeccionar un poco el lugar, a ver que podemos encontrar, ay wey eso acaba de rimar, traficando rimas, aquí hay un condenado tumbado a ver que puso en la pared, menuda referencias, eso debe de ir a un museo, y no estar en este lugar, menudo desperdicio, bueno encontré una biblia enorme, y por lo visto debo colocarlo aquí, para subirme y treparme como chancor agítico, pues bueno a darle que esos libros no se buscan solos, perfecto aquí hay uno, hay que dejarlo aquí. Sigamos viendo por aquí si hay uno, perfecto ya tenemos otro, estabas bien lejos, ahora si tu te vas a la pila, excelente, ya tengo suficientes para trepar, entonces venga, vamos a saltar de una buena vez, no puede ser, otra oportunidad, eso es. Bien creí que me faltaría un libro, pero lo bueno es que lo pude alcanzar, eso quiere decir que ya he crecido, no mucho pero unos centímetros extras se agradecen, bien en esta planta de arriba no hay ni, nada, será mejor bajar por las escaleras, ya hay que largarnos, que este lugar me aburre de solo estar en él. No mames me acaba de salir el movimiento de John Cena, pinche madrazo contra las lonas. Orale, ahí está el faro, ya estamos cerca, excelentes noticias, ya solo queda rodear por este intento de campo santo, o cementerio, jajaja, una limpiada, no manches, hasta los tiesos están tiesos de lo mugrosos que están, pero bueno ya no hay respeto, nada de respeto señores, me cago en su madre, no están muertos se están haciendo los mimidos, ah, ya, tengo que correr a toda máquina, antes de que me alcancen. Todos a por el chamaco ese, que nos acaba de insultar, nos dijo tiesos. ¿Y entonces que somos? ¿No somos tiesos? Prefiero que me digan difunto activo si no es mucha molestia, y ahora, todos contra el niño. Rápido, rápido, todos unidos no habrá ninguna barrera que nos detenga, literalmente rompan el muro. Rápido que sí, está escapando. Hay que cruzar ese puente, sí, pues su poder termina ahí. Alcancenme si pueden capullos. ¡Síganme, de todos modos estamos feos! ¡Aaaaaaah! 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 Madre mía, eso estuvo cerca, demasiado cerca. Bueno es hora de continuar, debemos subir hasta lo más arriba de este faro, y de seguro encontraré mi camino para salvar a mi hermanita, si se ve que me voy a tardar en subir todo esto. Uf uf y recontra uf, son muchos pisos, lo bueno es que ya con toda esta experiencia uno ya puede mejorar su rendimiento para aguantar más en correr, pero aún así, papito no está en forma, tengo que dejar de comer esas gorditas de chicharrón, y esos ricos y deliciosos tamales, uf como se me antoja uno ahora mismo, pero antes de subir esas escaleras vamos aquí y encontramos otro coleccionable, no sé de quién será esta figura, la verdad no la reconozco, pero igual me la llevo para la colección, ya saben, hay que mantener ocupada la mente, y juntar todo esto, lo más seguro es que no valga ni un centavo en armazón, quien querría comprar figuras feas de madera, soy yo cada vez me está costando más en respirar, rápido un tanque de oxígeno, que no le llega suficiente a mi huevo de recho, aaaah, me va a dar una torcedura del bumaro, uaaah, miren un eclipse, eso es nuevo, varios dicen que son portales hacia lo desconocido, y otros dicen que anuncia calamidades, no sé si sea del todo cierto, pero ya saben creencias de estas personas, cada cosa que se llegan a inventar, y por fin hemos llegado. Su puta madre, y este choco crispis gigante que pedo, que está haciendo eso aquí, vamos a iluminarlo, a ver si con la luz pueda llegar a hacer una reacción. ¡Es demasiado sexo! Te va a tocar pura longaniza, niño de porra. Ahora vas a conocer el terror de verdad, sentirás como se te comen los calcetines en los zapatos, espera y verás niño de porra, estoy más cerca de lo que tú crees. Ese choco crispis gigante se la mega fumó, tremenda ayahuasca, o mejor dicho las piedras, pero del jabón soque, no manches consigan un escritor, que esto está cada vez más raro, y no sé qué o quién, me estaba hablando en ese trance, tenía cara arrogada, una cara de huele pedos tremebundo, esos ojos de sapo viejo, y con rostro de la misma muerte, no sé, solo digo que fue una alucinación, y las alucinaciones no pueden hacerte daño ¿verdad? Eso quiero creer, pero mejor nos vamos en este bote, vámonos de aquí, que aquí espantan. Bueno ya solo queda remar hasta la otra orilla de este mar, todo rancio lleno de merlina, rema de matubote, ya no sé cómo sigue el resto de la canción, y saben que es lo mejor, que ya no nos volvimos a topar con la señora cara de culo, era tan fea pero tan fea, que ver a un niño ser pegado por su papá borracho, ¿a quién le dices cara de culo, niño de mierda? Aguante señorito, solo era broma ahora, ahora si ya valiste madres niño, ven pa' acá conchetumare, en la torre, en donde estoy, esto está más negro que mi amigo José, que buena canción, hola, hay alguien, será mejor ir caminando, no ya es de noche, será mejor ir corriendo eso es, vámonos de aquí, que aquí no se ve ni una chiflada, y este barrio lo desconozco, no me vaya a salir un Brian, ahora sabrás por qué doblan las campanas, toma esto niño, maldito no esquives mis ataques, y ahora te voy a aventar el más de ojo, sufre de mi mirada, ahora me ha cegado, que mal de ojo ni que niño muerto, saquese a la goma señora, creo que esa es la salida, ese es el que está todo recto, es mejor correr hasta donde pueda llegar, a a a a toma de mi aliento posolero, guaua pero deja que las ratas de golpeen, estúpido niño lo haces todo mal, mirada maligna, a a mi ojo, creo que su punto débil es el ojo, de acuerdo, ahora corro vuelo me acelero para llegar contigo, la saliva está más cerca, ya solo un poco más, a a a a ahora ninjutsu de clonación, muajajaja, nunca sabrás quién es la verdadera, a a a puta madre contigo niño, déjase perder, me ojo otra vez, a a a atrás cara de culo, mentira señora chingakerito, ya vi por qué obrador les va a quitar su pensión, mejor más beca para los niños de áfrica, con tres pelos menos en el huevo izquierdo, eso sería bueno, a a a que no ves que yo vivo de mi público y de mi pensión, la necesito mucho, a a a deja en paz mi ojo, por fin puedo llegar a la salida, yo, o sea yo, mi otro yo, bueno voltea pendejo, despierta, que la anciana arrogada nos está controlando en un trance, despierta so burro, ay canijo, abuelita ya no me haga fumar de esa madre, porque si no la controlo, no la fumo me cae que si, abuelita me estás escuchando, enciende tu aparato auditivo abuela, abuela a a, bueno aprovechando que anda toda pelleja, vamos a remar lo más rápido posible, una vez que llegue a la orilla estaré a salvo, si entonces no hay tiempo que perder, orale bracitos, pónganse a chambear, brazos flojos, o no está volviendo en sí, abuela mejor duérmete en lo que llegamos. Calate niño, que casi me quedo ciega por tu cánica gritante, no sabes como me duele mi ojo, ojito jete, pero ya verás, en el siguiente trance te la voy a dejar caer con todo, que hasta te hará falta tus tuppers para limbar, listo o no, aquí vamos. Ahora si ya valió verga Scooby. De acuerdo abuelita, tú lo pediste, déjate caer con todo tu repertorio, vas a caer. Nuevamente aliento posolero, guau, ataquen mis ratitas, maldición, volvieron a falar, estúpidas ratas con retraso, mirada de águila imputada, a agua. Pinche abuelita, si que se está poniendo más agresiva, oye porque el suelo se siente como falso, a a a a, casi me tomes cabrona. Bueno ya solo queda seguir al pendiente de sus ataques, tremenda pasita arrogada, espero ya salir de aquí, a a a ya. Ninjutsu de mil sombras, ahora si las tienes de perder, ni jamás encontrarás a la verdadera, maldito seas, mirada apusadora, a a a. No puede ser, si se está dejando caer con todo, pero ya puedo ver más cerca la salida. Toma ataque de milastril ojilet, nuevamente no le atingé, ahora mirada perturbadora de drogs, a la lana, mi ojo. ¡Coño! Si ya puedo ver claramente la salida, solo un poco más, espere mole a dendranuda postiza, a a a ya. No, 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 no. Por poco otra vez me come esta anciana verdurera, hija de la chota madre, ya quiero terminar con esto, muéstrate anciana fea. Es iré mi aliento de ratas miscleras, guau, puta madre, pinches ratas no sirven, y ahora la mirada suprema que te deja tieso, guau, ya perdí. Si, por fin, le gane a la anciana, por fin libertad, ya puedo sentir los rayos del sol tocando mi piel, si, ahí te voy San Pedro. Ufas las trufas, tremenda obra de arte con esa María, no vuelvo a fumar esa madre, bueno ya todo quedó atrás, llévame a la orilla corazoncito, solo quiero bajarme de este bote llamado vida, o oro, por fin hemos llegado, la montaña más grande que he visto, na mentira, el Himalaya es el más grande, el de aquí parece un forúnculo pegado en la frente, un volcán chiquito. Nuestro niño pudo superar la oscuridad, mendiga anciana. Ya pudo llegar a la montaña y como dice él, esta pequeña esta cosa, el Islas y Walt es más grande, y por fin podrá encontrar a su hermana, apúrate niño que solo alargas más el vídeo. Espérame, que active el freno de mano por error, listo ahora si, hermanita aguanta un poco más, ya casi estoy contigo, y por fin hemos llegado, tierra firme, nunca diría esto, pero que bueno es caminar en suelo firme, y no en bocas ajenas, bien vamos allá, no perdamos más el tiempo, me pregunto si ya por fin acabará esto, quiero hacerla mi misión eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!